Música Yo soy de la ciudad de Iquitos y he venido pues acá con fin de mejorar, mejorar nuestra vida pues y andando varios días por la municipalidad, por allá, por todo lo que es Ventanilla, no encontraba como se llama trabajo porque tú sabes, venir de un lugar acá es muy difícil encontrar trabajo y visto pues ahí los letreros o los afiches que la municipalidad de Ventanilla te da esa opción como se llama laboral para que puedas postular a cualquier empresa y ese era el caso Efectivamente, él tiene la actitud, tiene ese perfil para poder seguir escalando en la línea de seguridad que es muy importante siempre con las pautas que se le dan Tengo un hijo que tiene 13 años y que se quedó allá pues por motivo de que yo también tengo que tener una estabilidad para laborar acá para poderle traer pues ahora que le estoy enviando su dinero, está contento Ahorita en la empresa netamente estoy dos meses trabajando Me está yendo muy súper bien, tengo bastante conexión con mis compañeros Me estoy tratando de hacer las cosas bien porque cada día se aprende más Estoy tratando de mejorar y aprender más otras cosas aunque esto es lindo lo que estoy pasando en esta experiencia Es muy importante, es muy importante la bolsa de trabajo, la bolsa laboral que nos envían nos ahorra un tema de tiempo, la selección, la preselección que hacen y bueno la selección ya que realiza Neos por lo cual es muy importante tener a más colaboradores pues se puede buscar mejores perfiles Estimado José, de acá he dado una carta de parte del señor alcalde de Ventanilla Omar Marcos por tu ingreso a Neos y tu estadía hasta el momento, felicitaciones Muchas gracias Primeramente gracias a Dios y segundo pues gracias al apoyo de la municipalidad que está fomentando pues y está dando este privilegio para que todos los jóvenes coño más puedan tener un trabajo Así como nuestro amigo José Ríos Contreras ustedes también pueden obtener un trabajo en la bolsa laboral de la municipalidad de Ventanilla en el programa Chamba como Cancha Gracias al programa Chamba como Cancha he conseguido un empleo en la empresa Neoseguridad y tú también puedes lograrlo